Hola, buenas tardes, gracias por venir. Estamos en la quinta sesión de este programa de aquí en Cuenta y me voy a hacer como muy breve para que no pasamos a su interés. Y la sesión tiene dos partes, la primera va a ser una propuesta que nos va a estar en el momento de la vida ambiental y luego tendremos un concepto de trabajo. ¿Qué es eso? El deseo como impulso, el círculo como acto. Hemos respondido a la invitación de partir desde el deseo, entendiendo como impulso que nos lleva a la fe. La curiosidad de conocer y experimentar nos incita a seguir. Generar búsquedas y suplir anhelos desde la articulación de experiencias en el estudio y alrededor. Os invitamos a que seáis parte del deseo como impulso, el círculo como acto, sesión de acciones. Círculo. Círculo. Círculo que camina. Os invitamos a que seáis, por favor. Gracias. 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 Círculo de luz. Gracias. 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 Círculo de luz. Gracias. 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 Descripción semántica. Da la impresión de un objeto animado por un movimiento de rotación sobre él mismo y o en el espacio, aunque el desplazamiento espacial no es obligatorio. Da la impresión de un fenómeno en el que no se sabe dónde se sitúan el principio ni el fin. Da la impresión de una ausencia de progresión a pesar de las variantes variaciones posibles. La unidad debe ser bastante larga para que el fenómeno cíclico sea bien percibido. El ciclo no debe ser demasiado largo con el fin de que pueda ser percibido como un movimiento físico y no como un fenómeno intelectual o estructural asociado a la gran forma. El material es más frecuentemente del orden de lo ligado que de lo discontinuo. El movimiento es más del tipo de deslizamiento que de sucesión de fragmentos. Aquello que gira puede ser de diferente naturaleza, altura, timbre, etc. Pero siempre en repetición continua, aunque registre a ligeras valores. Se necesita de un elemento que acelere y ralentice de manera cítrica. El efecto de que gira se acentúa cuando el elemento que acelera da la sensación de un impulso. El movimiento del material debe ser tal que sobrepase un simple balanceo. Comv ghost me hendilled la solía de sucesión de ужасar. La senación de sucesión estácila. Listo de sucesión cubre un estilo de radio. Comenz accessible weil voy aipincular este顔 por café. Flegu mientrasably empieces. ¡Suscríbete! 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 Mano haciendo círculos. Uno. Dos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 1, 3, 5, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 9, 9, 9. 1, 2, 4, 6, 9, 9, 10, 9. 1, 2, 3, 4, 7, 9, 9. 2, 3, 4, 7, 10, 10, 9. En este caso, se nos ha caído una compañera y aprovecho como para agradecerme, como que habéis juntado sobre las dos puertas para preparar esto. También de esa revisión como del formato e intentar hablar desde otra parte que no sea solamente como la oralidad, como una reflexión como más teórica y ponernos un poco a pensar desde casi una otra forma colaborativa que nos está disfrutando. Y nada, es como agradecer esa vuelta como un poco de la propuesta. Y es que gracias. Yo, bueno, no me importa. O sea, es decir, que Miren y yo antes no nos conocíamos. Es decir, el contacto que tenemos es hace ocho semanas vía Skype. Y suelta como, o sea, como el equivalente suelta el partido, el deseo de generar algo juntos. Entonces, la verdad es que es un contacto, los datos de que no nos íbamos a hablar de qué es el deseo, de dónde lo trabajamos, sino que nos haríamos hacer, que es lo que hacemos todos los días en el estudio, ¿no? Y ya más estábamos muy cómodas. Tuve un momento, no me dices, no me, pero... Estábamos muy cómodas en pensar que el deseo es eso que nos usa para ir al estudio, el hacer o estar aquí. Y entonces, comentaros que hemos hecho todos los índices que nos invitaron, pues, más o menos como ocho horas, creo que es de dos horas. Y este es el punto a quien les he dado. Y yo lo digo públicamente porque estoy encantada de que me invitaseis conmigo, porque no la conocía. Y las cosas nos hablamos como el salto generacional y lo bonito que es, innecesario, y de generar tiempos. Y también como un montón de estabilizaros un poco a las personas que no lo conocen, ¿no? Y entonces, ¿qué es mi futuro? No, es eso. Hemos planteado el deseo como ese motor, ese impulso, ¿no? Eso que hace que nos da sentido a nosotras en el trabajo, en la vida, en el todo. Y que una forma de hablar de ello ha sido proponer también estas acciones que a la vez describen ese principio, ese fin constante, ¿no? De distintas maneras. Porque sobre todo lo que queríamos era, pues eso, plantear algo que fuese algo lúdico. Y que enseñe en sí mismo, no hace falta que volver a discurso, ¿no? Sino que sea en sí mismo la acción la que se muestra, o muestra ese. Y para mí es muy interesante encontrar puntos medios, o sea, como, ¿no? Y, bueno, no tanto puntos medios, o sea, como, de repente, me dijeron cosas en las que yo me sentía súper cómoda. Y digo, pues, genial. Y ha fluido, sí, ha fluido muy bien, nos hemos entendido muy bien. De hecho, nos ha sorprendido que hemos hecho los dos algo que, por nuestra cuenta, pues quizás lo haríamos. Y eso es lo, también, eso es lo, voy a decir, divertido, no es la palabra, no sé, constructivo. Lo chulo de esto ha sido también eso, ¿no? El participar desde ámbitos más y más desantes a nuestro hacer, ¿no? Para buscar puntos de común y, no sé, esa fluidez. Yo estoy muy contenta, también, de que un poco pasa, de que acabo de darme un poquito. Así que, bueno, pues, un chancas de la presentación. Podríamos invitados. La Cien Cuatro, Cien Cuatro, Marva ha sido dos círculos. ¿Cómo sí? La Cien Cuatro. Sí. Marva ha sido dos círculos. Sí. ¿Se han visto unas imágenes? Sí. Bueno, por aquí. Ah, porque hemos grabado. ¿Qué decir? Una mano, haciendo círculos, para mí sería. No, no, esa es una posibilidad. Claro, pero nosotros hemos elegido. A veces, a veces, a veces, a veces, a veces, a veces. Pero la que he visto, yo no he visto los círculos. Círculo, 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 no, bueno, no sé, como que es el círculo. Es dibujar con la mano. Sí, y es muy amplio que... Esto es dibujar con la braza, de verdad. Es dibujar con la mano. No sé, posibilidad. Nosotras hemos decidido, como que estábamos aquí trabajando, y decidimos grabar. Como que, además, todo lo que hemos puesto como uno, y todo lo ha sido por las reuniones que hemos hecho aquí en SILA. Entonces, lo que se ha elegido es lo que hemos elegido de la reunión. Como cualquier cosa, ¿no? Una toma de decisiones, y las cosas quedan dentro de las cosas. Entonces, nosotros estamos... ¿Habéis cumplido nuestros deseos? No. No, sí. No. Sí que hay una frase que deseo, solo desea deseo, no desea el cumplimiento de, sino que se va a seguir generando. Me parece muy bonita como esa simbología del círculo, y esa cosa que decía de lo cíclico, como del sinfín, ¿no? Y no es un eterno retorno, sino como un eterno continuar, ese punto. Y lo que a mí me gusta es como que en sí mismo este programa, si la sesión hubiera sido de un mes, podría seguir generando ejercicios, esa cosa también de no tener como que cerrar un proceso, sino que se ve con lo que habéis recibido hasta ahora. ¿Alguien quiere comentar alguna cosita más? Si nadie se anima, nos pasamos a la segunda parte de la sesión. Y lo que me alegre es que me despedimos a volver a los sitios aquí, que vamos a tener un concierto. Gracias.